Pero yo las gozo ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya viste a tu hermano? ¡Adiós! ¡Uno es uno, tío! ¡Ena! ¡No te acuerdas! ¡Hoy dos chocan los dos! ¡Ay, no, tío! ¡Está roto yo! ¡Niguito! ¡Miren, aquí yo te agarro! ¡Que suena sube, si acaso la vez! ¡No te acuerdas, yo te acuerdas! ¡No te acuerdas, yo te acuerdas! ¡Oh, tío! ¡No te acuerdas, yo las llame del rame de la mano! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Uno, tío! ¡Señor! 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 ¿No sabes quién se va a bajar a tu coño? ¿Dócelo, no? ¿Quiere sentir este fierro de carnita? ¿La zona se tirita? ¿Quiere sentir que va a cantar? ¿Quiere sentir que va a cantar? ¿Quiere sentir que va a cantar? ¡Venme la cara! ¡Que tomen la joda! ¿Eh? ¿Qué bueno? ¡Puto panzón! ¿Ya acabó? ¡Puto panzón! ¿Ya acabó? ¡Hablé al otro! ¡Puto panzón! ¡Puto panzón!